Bueno, pues nuestro proyecto se llama Aurora y Carmen y la idea es comenzar una nueva manera de percibir la moda, sobre todo en México de manera que dejemos de consumir moda chatarra, que es mi nombre ya no y empecemos a rehusar lo que ya existe, lo que tiene mucho valor, lo bien hecho y meternos como en las entrañas, pues el deseo de rehusar, de reciclar, de darle una segunda vida a las primas que formaron parte de tu historia y que ya no usas, pues que formen parte de la historia de la vida La verdad es que queríamos que conectara con algo importante en nuestras vidas y esos dos nombres son como de mujeres importantes y bueno, y también pues empoderar el nombre de la mujer, que además los dos nombres pues no sé, como que tienen una esencia muy pura, muy femenina Ahorita estamos haciendo, cada martes tenemos como un lugar donde puedes llegar a dejar tu ropa que es en doméstico y bueno, ahí recibimos la ropa y te damos un código con el cual tú puedes después canjearlo a la hora de que vamos a hacer un evento en un mes y medio donde ya se va a poder intercambiar la ropa o vas a poder comprar diferentes prendas Vamos a estar recibiendo de 6 a 10 de la noche la ropa que quieras entregarnos que tú ya no usaste tu clóset, que te encanta pero que ya no te queda, ya no va contigo pero que te, o sea, que te encantó alguna vez y que crees que pudiera encantarse a alguien más Es un clóset de la comunidad, entonces toda la gente puede venir, dejarnos su, no hay como un intercambio de ropa ya sea por cupones, en los que, bueno, por crédito, que es a lo que se refiere es a que te damos un ticket con el cual tú puedes comprar otras prendas en la tienda o también puede ser por retribución que te damos dinero en efectivo a la hora de que tú nos dejas las prendas De entrada sí les pedíamos que nos la dieran limpia, ¿no? Totalmente Este, en caso de que fuese necesario, este, se repara o se manda a pintorería o lavandería, ¿no? Eh, y definitivamente sí es una prenda muy rica o de marca, así, por parte del diseñador y tiene una falla, pues, en donde entramos nosotros a redireñarla y reconstruirla Pues aquí la idea es que haya como este, pues, reciclaje de ropa y que haya un intercambio y aparte va a haber estas prendas especiales que son las que están modificadas O sea, si te desprendes de lo que acumulas, también liberas y permites que entren cosas nuevas a tu vida, ¿no? Entonces también es lo que queremos promover, eh, que hagamos limpieza de nuestro closet vida y nuestra mente Es, es muy variable, o sea, de repente te puedes inspirar en algo que viste en la calle o estás buscando algún tipo de imagen en internet o en los libros o vas a un museo y te puedes inspirar de alguna obra Entonces hay infinidad, dependiendo de la colección o de la diseñadora cubrir las necesidades de jóvenes y, bueno, gente que, que le encanta la moda y que quiere algo distinto, que quiere ser distinto y hablar con su ropa Eso es lo que me inspira muchísimo La diversidad, bueno, la diversidad de mexicano es enorme, ¿no? A mí por eso Aurora y Carmen es interesante porque todas las cosas que nos pueden presentar pueden ser infinitamente distintas, entonces eso es muy interesante Sí, y a mí me enorgullece muchísimo ser mexicana, sobre todo Sí, además del clima, además de los paisajes bellísimos y todo lo bonito que nos rodea Creo que la riqueza más grande de México es urgente En ningún otro lugar hay gente tan amorosa y tan alegre como en nuestro país